Soy el fuego que hango tu piel Soy el agua que mata tu piel El castillo, la floreo, la espalda que guarde caudar Tuve el aire y respiro yo La luz de la luna del mar La garganta que ansió a mojar Te mojara de amor Te guardes de cero que es mi pasada Hoy es esto, solo basta con mirarlo Y tú yo serás Y tú yo serás Y tú yo serás Y tú yo serás Y tú yo serás